Esta noticia ha causado un gran revuelo, ya que Alejandro Rubio ha emprendido acciones legales contra Terelu Campos, lo cual ha sorprendido a muchos. La razón detrás de esto es que Terelu ha respaldado la campaña de Ausonia contra el cáncer de mama en su primer acto público después del fallecimiento de su madre, María Teresa Campos, y lo ha hecho en compañía de su hija, quien se ha unido a la causa. Durante este evento, Terelu ha salido en defensa de su hija, Alejandra Rubio, quien ha sido objeto de críticas constantes debido a su trabajo en televisión. Muchos argumentan que solo está en ese medio por ser la hija de Terelu, pero la presentadora ha dejado claro que Alejandra se defiende por sí misma y lo hace muy bien. Terelu elogia el trabajo de su hija como tertuliana y enfatiza que, a pesar de ser su madre, siempre la defenderá. Terelu también ha expresado su descontento ante las críticas hacia su hija, especialmente por tratarse de una persona que está comenzando su carrera en los medios. A pesar de ello, Terelu ha destacado su orgullo por ser parte de la familia de María Teresa Campos, mencionando que ser nieta de ella es un gran honor. Sin embargo, Terelu Campos no solo se enfrenta a los críticos de su hija, sino también a su espareja, Alejandro Rubio, quien está furioso con ella por exponer a Alejandra al escrutinio público. Se rumorea que Alejandro Rubio podría tomar acciones legales para evitar que Terelu siga exponiendo a su hija a controversias mediáticas. Se argumenta que él cree que Terelu ha buscado crear polémica en los medios para obtener beneficios económicos.